Padre de Karol G, le responde a Anuel AA por volverle a tirar a su hija. Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal, una semana caliente. Luego de los premios juventud han salido varias informaciones las cuales le hemos traído a este canal y estamos dándole continuidad a todo esto que se formó en el entorno de Anuel y Karol G. Resulta que como ustedes saben Karol G fue la gran ganadora y vimos que Anuel AA posteó, hizo varias referencias a los premios ya que este entiende de que todo esto es falso, porque para él se lograron a base de publicidad para crear una falsa imagen y no es como éste entiende el punto de vista de ser artista, es que la calle lo apoyen, que la calle lo acojan. Pues hasta ahí todo estamos claro de que esto fue para Karol G muchos portales de noticias se hicieron eco de esto dándole el beneficio de la duda a Anuel AA, pero debido a la coincidencia y también de que a éste se le estaba atacando porque últimamente no había ganado ningún premio, éste subió un vídeo el cual está colgado en su cuenta de instagram aún, donde éste muestra los premios y las cosas que ha venido haciendo últimamente en su carrera, pero resulta que Karol G no ha respondido y más bien respondió su padre, su padre reacciona a esto a través de un vídeo de Karol G con estas palabras que dicen lo siguiente, nunca diga que es imposible, lo dice la voz de la experiencia, la bichota, vamos guerreras y guerreros a cumplirlos todos juntos, ahora vamos a ver este vídeo inspirativo de todo lo que ha pasado Karol G para llegar al momento cumbre de su carrera que se encuentra hoy en día, vean ahí. Que a usted nadie venga y le diga que usted no lo puede hacer, no lo puede lograr, nadie. Yo les aseguro que cuando yo empecé no tenía ni idea que iba a hacer ni como lo iba a hacer, no conocía gente que sabía ver música, no tenía contactos, no tenía nada, solo la voz y mis ganas y mi papá que tenía un curso real. Pero cuando usted está trabajando en lo que le gusta, en lo que le de verdad le apasiona el corazón, se lo juro que como sea se abren las puertas, como sea se dan las cosas, el camino te pone la gente, te presenta los contactos, te llegan las oportunidades y así es como se cumplen sueños. Y todos los que estamos aquí vamos a cumplir sueños a todo lo que ha sido.